Doy gracias a Dios que a ti te trajera Más que parte de mí, eres mi vida entera Hoy quiero que sepas lo que siento yo Que eres lo más precioso y como tú no hay dos Inundas tú mi vida con tu resplandor Estar a tu lado, esa es mi bendición Ha pasado mucho tiempo, años y meses Tiempo que ahora lo expresa que mi vida enriquece El amor que por ti siento crece y crece Día de hace fortaleza, es un cordón de tres dobleces Una vida entera, contigo me apunto Tú y yo formamos, un bello conjunto Una vida entera, contigo me apunto Que bendición más grande, es que estemos juntos Que bendiciones, que podamos estar juntos Como es que Dios es tan bueno A veces me pregunto, una mujer tan especial Que me ha dado de regalo, que ha estado conmigo En los momentos buenos y en los malos Entre lágrimas y también entre sonrisa Miro esa fortaleza con la que todo suaviza Y está claro, que dos son mejor que uno Nos sostendremos cuando sea el momento oportuno Una vida entera, contigo me apunto Tú y yo formamos, un bello conjunto Una vida entera, contigo me apunto Que bendición más grande, es que estemos juntos Y quiero que sepas lo que siento yo Que eres lo más precioso y como tú no hay dos Inundas tú mi vida con tu resplandor Estar a tu lado, esa es mi bendición Ha pasado mucho tiempo, años y meses Tiempo que ahora lo expresa, que en mi vida enriqueces El amor que por ti siento, crece y crece Día de hace fortaleza, es un cordón de tres dobleces Una vida entera, contigo me apunto Tú y yo formamos, un bello conjunto Una vida entera, contigo me apunto Que bendición más grande, es que estemos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!